Buenos días, el día de hoy vamos a compartir nuestra clase que tenemos para esta semana que sería a continuación del sistema nervioso la semana pasada vimos lo que era el sistema nervioso pero ahora vamos a ver las enfermedades que tiene el sistema nervioso en este caso vamos a ver infecciones, infecciones del sistema nervioso muy bien, como pueden ustedes observar para ciencias naturales del tercero infecciones del sistema nervioso, la primera que vamos a ver es la cerebritis vamos a ver algunas de las enfermedades más comunes que tiene el sistema nervioso tanto el central, o el periférico, o el parasimpático, o el límbico una pequeña definición de cada una de ellas para que podamos entender a que le llamamos nosotros cerebritis muy bien, cuando nos referimos nosotros a lo que es la infección de la cerebritis vamos a decir, es una inflamación focal del cerebro una inflamación focal del cerebro causada por procesos secundarios a una de las meninges muy bien, entonces vamos a medio resumirlo decimos que es una inflamación una inflamación focal focal en una en una de las meninges bien, las meninges habíamos medio dicho la semana pasada que las meninges son tres, verdad la dura madre, la pía madre y las anagnoides que son las membranitas que recubren el cerebro entonces en pocas palabras decimos que es una inflamación focal del cerebro en una de las meninges voy a colocar con rojo miren, inflamación del cerebro inflamación del cerebro ahí está inflamación del cerebro a eso le llamamos nosotros cerebritis entonces, verdad otra de las inflamaciones más comunes que puede tener lo que es nuestro nuestro tallo cerebral o el cerebro es la encefalitis y mielitis bueno encefalitis y mielitis vamos a ver que le llamamos encefalitis y mielitis aclarando algo cuando decimos mielitis es la mielina la mielina no es más que una sustancia que va a recubrir lo que son las meninges se dan cuenta van en continuación una sobre otra, verdad vamos a medio definir que es la encefalitis y la mielitis muy bien cuando decimos encefalitis y mielitis decimos de que son por unos procesos inflamatorios difusos agudos que producen muerte neuronal muy bien procesos inflamatorios entonces decimos que son unos procesos inflamatorios, verdad inflamatorios que causan muerte a las neuronas las neuronas habíamos dicho la semana pasada lo voy a colocar con rojo también para para tenerlo presente son las células nerviosas células nerviosas a eso le llamamos nosotros lo que son las neuronas las células nerviosas bien podemos decir también de que es una tumefacción encefálica con acumulación perivascular de células linfoides y glosílisis en la encefalitis viral existe un notable virus por ciertas células específicas los virus que posiblemente podamos tener pueden ser virus microscópicos muy pequeños verdad en algunos bueno algunos de los de los de los microbios que podemos encontrar ahí sería un criptococcus o podemos encontrar una una espejil son virus bastante potentes bastante fuertes que me van a lastimar lo que sería mi encéfalo porque viene por esta parte del encéfalo verdad vamos ahora con la meningitis muy bien otra inflamación bastante delicada meningitis muy bien a que le llamamos nosotros meningitis que es la meningitis bueno solo con decir meningitis sabemos que es la inflamación de las meninges la inflamación de las meninges que ya las habíamos tratado en la parte de arriba verdad que la dura madre la pilla madre y la aracnoides cuando decimos meningitis es una inflamación o una infección de las meninges bien sea por leptomeningitis que es centrada en el espacio de la parte parenquingimática del cerebro verdad o la meningitis infecciosa que puede ser causada por un por un virus en la dura madre en pocas palabras decimos que es el proceso por el cual se inflaman las meninges inflamación de las meninges puede ser causado por por un virus verdad causado por virus en este caso vamos a mencionar las meninges para tenerlo presente también las meninges son tres que es conocido como la dura madre la pilla madre y el aracnoides muy bien a eso le llamamos nosotros las meninges la dura madre la pilla madre y la aracnoides esa es la meningitis la inflamación de las meninges causada por un virus verdad muy bien otra de las inflamaciones más comunes que podamos tener nosotros aquí se da mucho en lo que es en recién nacidos en lactantes en adolescentes y algunas veces en adultos pero más se dan lo que son los lactantes y los recién nacidos ¿por qué? recordemos de que en esta parte en esta etapa de la evolución del hombre el cerebro está en constante evolución cualquier golpe cualquier inflamación cualquier infección que podamos tener va a lastimar directamente el sistema nervioso entonces puede afectar algunas de las capas cerebrales que vamos a tener muy bien otra de las enfermedades que podemos tener también nosotros neurogenerativas podemos ver aquí vamos a ver bueno veamos la esclerosis múltiple ¿a qué le llamamos nosotros esclerosis múltiple? esclerosis múltiple ¿qué es la esclerosis múltiple? ¿a qué le llamamos nosotros esclerosis múltiple? bueno definamos lo que es una esclerosis múltiple cuando hablamos de esclerosis múltiple decimos que es un trastorno caracterizado por episodios discretos de déficit déficit neurológico recurrentes con desmineralización o sea que no tenemos mielina se va caendo la mielina la mielina en pocas palabras decimos de que es el trastorno caracterizado trastorno que se caracteriza por pérdida de mielina de mielina muy bien la mielina les habíamos dicho o les había mencionado ¿verdad? que es la sustancia que va a recubrir las neuronas las células cerebrales las menígeras va a recubrir casi que van de la mano las infecciones que tenemos ahí nosotros ¿verdad? entonces la esclerosis múltiple es el trastorno que se caracteriza por la pérdida de la mielina si ustedes están observando tenemos varias enfermedades bastante delicadas cerebrales degenerativas o generativas o sea que se pueden transmitir como son virus ¿verdad? se pueden transmitir de uno a otro algunas son hereditarias en raras ocasiones son hereditarias y algunas las puedo conseguir o alguna infección en las vías aéreas las puedo conseguir también yendo a un lugar infectado por este tipo de enfermedades que podamos tener ¿alguna duda hasta el momento? por favor y si no me la hacen saber a través de los comentarios ya sea el canal o otra vez de la plataforma si no tienen ninguna duda vamos a borrar esta parte del pizarrón y vamos a ver vamos a condenar con nuestra clase si ustedes observan las enfermedades cerebrales o del sistema nervioso ¿verdad? son enfermedades bastante delicadas son enfermedades bastante complejas de tratar son enfermedades de que la mayoría causa la muerte algunas no causan la muerte pero causan bastantes daños bastante ya no recuerdo recuperales para el cuerpo imagínense una persona que tenga una falta de mielina en el cuerpo una falta de neuronas en el cerebro o sea se va degenerando el cerebro poco a poco a eso le llamamos nosotros infecciones del sistema nervioso son enfermedades bastante delicadas muy bien veamos alguna otra enfermedad que podamos encontrar en nuestro sistema nervioso central o nuestro sistema nervioso periférico veamos una muy común la enfermedad del Alzheimer el Alzheimer muy bien esta enfermedad pues lamentablemente está al acecho de las personas adultos mayores se tienen conocimientos que se da más en hombres que en mujeres pero también la padecen mujeres señoras de 60 años 70 años 80 años que tienen Alzheimer hombres de 60 70 80 90 100 años que tienen Alzheimer también en pocas palabras el Alzheimer es la pérdida de la memoria del conocimiento de cualquier persona generalmente una persona con Alzheimer se recomienda que cargue aquí en el cuello colgado una plaquita donde esté su nombre su dirección el número de teléfono de su familia si tiene seguro social el número del seguro social de Liz verdad o algún seguro médico o del médico psiquiatra que lo está tratando a él llaman de inmediato mire doctor colano de tal fíjense que tengo aquí al señor que está perdido y parece que él sufre de Alzheimer entonces de inmediato lo van a traer o llaman a los familiares de esta persona o lo van a dejar donde el doctor o a la casa de él en algunas personas como en los Estados Unidos con un brazalete en la mano donde está el nombre de la persona la dirección donde él vive y el número de teléfono del familiar más cercano que tenga porque en esta enfermedad pierden la memoria ya no se recuerdan quiénes son si poco a poco la van perdiendo es una degeneración del sistema el sistema límbico en pocas palabras vamos a definir lo que es esa enfermedad del Alzheimer el Alzheimer es la más frecuente de las enfermedades y la primera causa de demencia de aparición esporádica aunque en un 5 al 10% son de carácter familiar muy bien entonces vamos a decir de que es la primera causa de la demencia ¿la vieron? en pocas palabras decimos que es la primera causa primera causa de la demencia que es la demencia en su mayoría la padecen hombres en su mayoría pero hay un cierto porcentaje bastante grande que la padecen mujeres vamos a definirla también vamos a decir de que es la pérdida degenerativa degenerativa de la memoria y o conocimiento porque en esta enfermedad lamentablemente los pacientes con Alzheimer desconocen a sus familias o sea ellos viven aquí en esta casa y no saben donde están no saben de quien es esta casa no saben con quien están viviendo entra su hermano su papá su tío su sobrino etcétera y no se recuerdan mire y usted quien es mire y o sea como me llamo yo o sea mire y que hago en esta casa o sea me recuerdo que vivo aquí pero no se que estoy haciendo a eso le llamamos Alzheimer hay personas con lastimosamente temprana edad 30 o 40 años que empiezan a sufrir de Alzheimer también eso es heredado hay personas que son heredadas de Alzheimer y personas de 80 años que ya por su deficiencia senil empiezan a perder tácitamente la memoria tácitamente se refiere poco a poco despacio o sea no por lapsos de tiempo pierden el conocimiento por eso dice y o conocimiento primero empiezan con la memoria mi teléfono donde está mi teléfono no se recuerdan donde dejaron el teléfono y está aquí a la par pero mira tu teléfono está a la par que raro hacerlo yo no lo dejé aquí bueno y se llevan su teléfono de ahí regresan otra vez ¿qué crees? mi teléfono es que no lo encuentro lo tenés en la mano y lo tienen aquí en la mano a eso se llama pérdida de la memoria y o conocimiento están sentados y ¿qué estoy haciendo? o sea no es que no me recuerdo de qué estoy hablando ¿qué me pasa? a eso se llaman conocimiento ¿sí? entonces poco a poco van perdiendo su capacidad central su capacidad senil todo este tipo de enfermedades la mayoría son tratadas a través de psiquiatras a través de psicólogos porque a estas personas se les tiene que dar un alto grado de barbitúricos unas pastillas medicamentos muy fuertes para que les controle el nivel de Alzheimer y que poco a poco no pierdan la memoria ni el conocimiento de que lo van a perder es obvio que lo van a perder pero con los medicamentos que al psiquiatra que al psicólogo que dan los neurocirucanos ¿verdad? los retardan un poco más los retardan un poco más son medicamentos muy delicados que se tienen que tratar con prescripción médica y con mucha supervisión de toda la familia y se recomienda cuando hay un paciente con Alzheimer sea hombre o mujer no dejarlo solo ni dejarlo estar en la calle solo porque se pierden se van en la calle caminando 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 y no saben a dónde van estar a la noche y no saben a dónde van van polvoros muy oscuros muy silencios muy peligrosos y no saben a dónde van y cualquier gente los para mira disculpe señor se siente bien a dónde va o está perdido y ellos se quedan separados y fíjese que no me acuerdo a dónde voy no sé a dónde voy cuál es su nombre es que no me acuerdo no me acuerdo quién soy y bueno saque su billetera su tarjeta de crédito o su DPI y me están a ver es que no cargo mi billetera no cargo nada no sé quién soy y van luego a la policía los llevan a los bomberos y empiezan a ver que la persona tiene Alzheimer esa es la pérdida del conocimiento o la memoria por eso nos dice es la primera causa de la demencia la pérdida degenerativa de la memoria y o conocimiento la demencia recordemos que en los ancianos para el otro mayor hay demencia senil que es aquella demencia que se da por la edad por la edad avanzada ya la persona no sabe qué hacer no sabe cómo actuar qué decir por qué dijo tal cosa por qué actuó de esta manera entonces hay gente lamentablemente muere por causa de Alzheimer muere por meningitis como las que vimos anteriormente por virus muy potentes muy fuertes muy bien en resumidas cuentas el sistema nervioso nos va a presentar varias enfermedades bastante fuertes bastante delicadas que no tan fácilmente son tratadas con cualquier medicamento vamos a decir que el cerebro luce más pequeño y es de menor peso con atrofia eso se da en la mayoría de las enfermedades que hemos estado viendo más en esta en el Alzheimer el cerebro se hace más pequeño luce más pequeño ya no es del tamaño normal la masa encefálica que se está degenerando se está perdiendo por eso dice degenerativa muy bien vamos a ver ahora otra bastante delicada el famoso Parkinson aquí le llamamos nosotros el mal de Parkinson o el síndrome del Parkinson qué es eso del mal del Parkinson o qué es el síndrome del Parkinson a veces lo confundimos puede que sea lo mismo también vamos a ver el Parkinson decimos que le llamamos el Parkinson al grupo de enfermedades nebulo vegetativas o sea que es el sistema vegetativo que afectan a los ganglios basales produciendo un trastorno del movimiento apreciándose rapidez y lentitud en los movimientos voluntarios muy bien vamos a decir entonces de que es una enfermedad que afecta los ganglios basales enfermedad que afecta los ganglios basales produce movimientos aquí está leves y fuertes sin control en pocas palabras yo creo que tal vez ustedes lo han visto algunas veces aquellas personas de que están caminando y mueven las manos así mueven la cabeza así esto le llamamos el mal de Parkinson es Parkinson son personas de que no controlan sus movimientos nerviosos que tienen porque afecta sus ganglios basales o sea todo lo que es la parte corporal o sea no tienen un control del movimiento se da miren se da casi en la mayoría lamentablemente lamentablemente se da en los deportistas que practican deportes extremos o muy fuertes como por ejemplo los luchadores los luchadores de sumo o los luchadores que hacen peleas de greco romana o los boxeadores se lastima el cerebro la cara la espina dorsal glándulas muy delicadas que pueden trabajar ahí en ese caso verdad muy bien hasta aquí vamos a dejar nuestra clase de enfermedades o infecciones del sistema nervioso y vamos a continuar la otra semana con otra parte de posibles enfermedades que podamos encontrar el sistema nervioso central límbico o periférico cualquier duda por favor cualquier comentario me la hacen saber a través de la plataforma o me la hacen saber a través del canal pueden ver los videos a través del canal a través de la plataforma por favor cualquier duda estoy a la orden nos ponemos en contacto a través de la plataforma ahí recibimos sus tareas les pido que tengan su cuaderno al día les recibo la mejor de la mañana gracias por su atención y los veo en la próxima clase gracias